Rivales del día de mañana, partidazo. Dicho con todo respeto para los dos equipos italianos, para el Inter y para el Milan, lejos, lejos del nivel del City y del Madrid. Bueno, lejos del nivel del Nápoles también, que fue campeón en Italia. Pero están ahí por méritos propios y porque lograron echar fuera al Nápoles y están dentro de la final de Champions. Pero a mí me parece que el que gane mañana va a ser el que se lleve la orejona. Pues así debería ser, y sobre esta serie de Inter en contra de Milán, se había hablado que era una serie aburridona, y así resultó. Finalmente hoy gana el Inter por 1 a 0, que además tiene ahora cuatro partidos seguidos, dejando en cero a Milán. Y es la primera ocasión desde el 2010 que el equipo del Inter tiene la posibilidad de disputar la final de la Champions. Y hablando acerca de más finales de Copa de Europa, España está al frente con 30, Italia viene ya con 29 en el segundo lugar. Es que hubo una época que los italianos estaban siempre. Sí, sí, el Milán, ¿no? Hombre, el Milán. Milán, perdón, aquí tengo la lista. Son Milán 11, Juventus 9, Inter 6, Fiorentina, Roma y Sampdoria 1. Sí, lo cierto es que el Inter pasó sin sobresalto alguno sobre el Milán, muy superior en toda la serie. El Inter viene cerrando bien, trae un buen ritmo y jugando bien al fútbol de la mano de Lautaro Martínez, que qué buen jugador es, es por cierto. Yo también creo que cualquiera de los que gane mañana va a partir como claro favorito, aunque un partido pueden pasar muchas cosas. La última vez que el Inter ganó la Champions, la ganó en Madrid, en el Bernabéu, le ganó al Bayern de Múnich, el técnico era Mourinho, y ese Inter jugaba muy feo. Muy feo. Muy feo, pero muy efectivo, y bueno, fue a ganar ese partido y lo ganó. Con gol de Diego Milito. Diego Milito, exactamente, exactamente. Era Mourinho el técnico, y desde entonces, desde 2010, no pueden ganar una Champions, pero bueno, pues ahora tienen la oportunidad de hacerlo ante rivales que aparentemente, bueno, no aparentemente, que son superiores y que tienen mayor calidad, ¿no? Por cierto, el gol de Lautaro Martínez es el número 99 que marca con el Inter en todo tipo de competencias, así que es el puntal en ataque del equipo italiano. Hasta el argentino, qué buen futbolista, ¿eh? Muy bueno, sí, a ver qué hace Ancelotti mañana, porque Antonio Rudiger jugó muy buen partido, el de ida, marcando a Holland, y mañana ya está disponible Militao, que estaba suspendido. Militao fue su central titular todo el año, entonces vamos a ver si la pareja de Alaba es Militao o mete a Rudiger, ¿no? Por ahí. Y del otro lado, me parece que Guardiola saldrá con lo mismo que jugó la semana pasada, es un partido muy interesante. El Madrid nunca ha ganado en el Etihad Estadio. Oye, ¿vieron la fotografía de Haaland? Después del partido contra el Everton. No. No, bueno, todo pellizcado. O sea, pero todo el cuerpo lleno de moretones. Resulta que Jerry Mina lo estuvo pellizcando todo el partido, pero se quitó la playera para que le tomaran una foto. No, bueno, impresionante. Moretones por todos lados. Y Guardiola le fue a decir a Jerry Mina, oye, pues no tienes necesidad de hacer eso, eres un buen futbolista. Pero increíble que en esta época se sigan viendo esas marrullerías, ¿no? Y en un fútbol como el inglés, ¿no? Increíble. Pues sí, me cuentan que antes, no sé si lo siguen haciendo, pero alfileres y cosas de estos, ¿no? Antes era el pan de cada día. O sea, y sobre todo con los jugadores sudamericanos. Aquí en México también, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí en México, futbolistas, no digo los nombres porque por ahí me oyen sus familiares y me van a decir, oye, ¿por qué los balconeas? Pero futbolistas que marcaban a base de alfileres, de pisotones, de piquetes de ojo. O sea, esto que pensé yo que estaba ya erradicado del fútbol, pues apareció en la Liga Premier. De una manera increíble, ¿no? Y muchos también a base de verso, ¿no, Raúl? Sí. Los sacaban de sus casillas. Bueno, ahí está la historia de Zidane, ¿no? Que Zidane en la final del Mundial, Materazzi lo termina volviendo loco y le termina dando un cabezazo para la expulsión, ¿no? Pero regresando a esas marrullerías, yo tuve un compañero, digo, no hace tanto fue, ¿no? Que se ponía alfileres en el short y a los delanteros les tocaba. Sí, sí, sí. Oye, lo de Materazzi con Zidane. La verdad, si te dicen algo de tu hermana no es para que te enojes tanto, ¿no? No es para que te expusen a una final de Copa del Mundo. Oye, desde chico estás acostumbrado a que te digan adiós, cuñado, ¿no? Pero bueno.